¡Hola! ¿Qué tal hermanas y comadres? ¿Cómo están? Y el día de hoy les traigo una nota donde todo mundo, todo México y todo Estados Unidos y todo mundo se enteró de la tragedia que sufrieron aquel trailer que se invistió y fue aquí, justamente en este lugar donde pasaron las cosas y los medios de comunicación vienen a cubrir la nota porque el Chiapas está de luto por lo que pasó es la curva del migrante, es como pusieron aquí, es la curva justamente aquí fue donde yacen los cuerpos de todos esos muchachos migrantes que vinieron a buscar el sueño americano hermanas y que no lo encontraron, que desgraciadamente sufrieron un accidente fatal y desde aquí quiero decirles a ustedes y de parte de todo el pueblo mexicano que pues les mandamos nuestro más sentido pésame la gente de Chiapas está de luto por todo esto que pasó, la gente de Chiapas viene aquí y les brinda una ofrenda a la gente, les ponen agua, les ponen electrolitos, les ponen veladoras les ponen de todo, les ponen de todo, ¿por qué? porque es impresionante lo que pasó fueron muchas personas las que murieron, esta es la curva de la muerte porque por aquí venía el trailer y aquí en este momento, aquí donde estoy parado yo es donde pasó la terrible accidente de los inmigrantes que venían de otro lugar a buscar el sueño americano y ahorita vamos a ver si podemos entrevistar a un reportero de Televisa a ver qué nos cuenta él y vamos a ver, vamos a darle la cámara vamos a dar la toma allá, justo atrás de allá les vienen y les traen flores, les ponen veladoras, les sembraron unas ávilas y Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Perú pues estamos con ustedes, Chiapas está de luto, la curva del migrante, así se le llama aquí estamos justamente aquí en la curva del migrante les hicieron un muro hermosísimo, la cámara les va a dar les hicieron un muro hermosísimo y ahorita le vamos a pedir al reportero para que nos diga que nos amplíe un poquito más de lo que pasó aquí y fíjense que les ponen veladoras, les ponen flores, hasta cruces hubo muchas pérdidas de muertes en este lugar y todavía hay cintas donde está acordonado aquí este lugar porque pues como un respeto, como un respeto y vamos a preguntarles, pero vamos a preguntarle a la gente de aquí de la localizada buenas, este, ¿quién me puede dar un minuto? ¿quién me puede dar un minuto? a ver, muchachos, ¿cómo están? ¿puedo pasar? ¿cómo están? buenas tardes, este ¿cómo se vivió esta tragedia aquí? ¿cómo lo vivieron? de antemano, de parte de todos los mexicanos, queremos darle las gracias al pueblo de Chiapas porque se portaron muy bien, se portaron muy hermosos con toda esa gente que ya se aquí tirada en la calle algunos fallecidos, a otros malheridos ¿cómo se vivió este día, oiga? ¿cómo vivieron ustedes este momento? pues la verdad yo no estaba acá en la casa yo vivo acá enfrente, pero no estaba yo andaba trabajando como yo trabajo en taxi ya vine como las 5 de la tarde ya nomás lo que vi cuando estaban recogiendo todos los que estaban fallecidos y este no, y las ambulancias que estaban acarreando todo y la que ayudó aquí fue la gente de acá fue la que fueron los que son los héroes sin nombre, como yo les pongo y después la policía viene a correrlos porque que se hicieran a un lado porque iban a entrar ellos pero ¿cómo es posible? pues si seguían a ellos, seguían sí, la gente estaba ayudando sí, ayudando entonces los héroes fueron la gente de acá arriba los que sacaron los muertos los heridos y no sé, ¿verdad? mucha gente mucha gente ¿cómo cuántos ¿cuántos fallecieron? al instante habían 49 muertos 49 muertos ¿alguno de ustedes estuvo aquí el día del accidente? ¿usted señor estuvo aquí? ¿cómo se vivió ese momento? ¿cómo? en el momento que fue el accidente ahí no estuve estaba yo trabajando fui a hacer un servicio ahí arriba y cuando regresé ya estaban trabajando la gente ya y los demás que se salvaron ya iban caminando hacia arriba pero perdón que lo interrumpa fue algo muy lamentable la gente fue algo muy doloroso ¿verdad que sí? la verdad sí sí porque es bastante heridos y muertos pues la verdad fue fue duro sí el pueblo de Chiapas para la gente que me está viendo a través de mi canal de Pamela Chub está de luto estamos de luto el pueblo mexicano nos la mayoría de la gente venía de Guatemala ¿verdad que sí? de Guatemala habla de este Honduras y República Dominicana y Colombia y Perú y Perú bueno pues les mandamos nuestro más sentido pésame de parte de todo el pueblo mexicano y del pueblo de Chiapas pues aquí ustedes saben lo que de lo que está hecho la gente de Chiapas son gente hermosa son gente muy hospitalaria gente que ayuda en los momentos de desgracia y pues les hicieron ese altar ahorita porque estaban los chicos de de un medio de comunicación pero ahorita se los vamos a llevar ¿cuál es tu nombre mi hijo? mi nombre es Pedro bueno pues él es señor muchas gracias por este espacio Pedro a ver a ver a las 7 de la noche viene la reunión la gente para una misa para un rezo para todo por todas las almendras que quedaron ahí ok bueno a ver ven bueno a ver vamos muchas gracias ¿cómo te llamas? Efraín de la Cruz Hernández bueno pues aquí tenemos a un compañero reportero de Televisa Televisa ¿qué? Noticieros Televisa Noticieros Televisa ¿qué es para ti? ¿qué sientes para ti? vamos a caminar ¿cuál es tu nombre? Juan bueno pues él es Juan de Noticieros Televisa y viene a cubrir parte de lo que quedó de la desgracia ¿verdad Juan? vente para acá para este lado mi hijo este eres enviado especial somos corresponsal aquí somos corresponsal aquí ¿cómo se vivió Juan esta tragedia tan horrible tan lamentable ¿cómo vivieron ustedes esto? pues triste porque al final de cuentas es una tragedia son seres humanos los que perdieron la vida justamente aquí nosotros llegamos minutos después y lo que observas precisamente son personas que están saliendo del remolque que está prensado algunos de ellos fueron expulsados al momento cuando se impacta ahí entonces es muy difícil narrar una tragedia pero es parte del trabajo que tienes que informar de lo que está sucediendo porque hay muchas nos convertimos en los ojos de las personas y sobre todo detallar lo que pasó en esta situación lamentable Chiapas está de luto Chiapas está de luto desde el pasado 9 de diciembre la gente la gente algunas ya fue trasladada a sus países de orígenes o siguen aquí hospitalizados no hay 51 hospitalizados todavía alrededor de 63 de ellos ya se dieron de alta de los 114 que estaban hospitalizados de acuerdo con las autoridades estatales y bueno todavía no no se ha iniciado la repatriación de los cuerpos o sea todavía los cuerpos siguen aquí en Chiapas sí Juan los medios de comunicación la gente en sí fueron los héroes sin nombre yo digo son esos héroes la gente de aquí arriba me estaban contando ahorita los muchachos que eran los que andaban aquí que fueron los primeros que llegaron a auxiliar a los heridos a ver qué había pasado qué fue lo que pasó realmente ahorita pues todo el mundo lo sabe pero para la gente que me está viendo a través de mi canal de Pamela Chueles Juan corresponsal de Televisa cuéntanos un pequeño un pequeño ay cómo se les dice una semblanza de qué fue lo que pasó el 9 de diciembre del 2021 mira lo que lo que tenemos que decir es que gracias a estas personas de la color del refugio muchos de los migrantes se salvaron porque habían quedado prensado de todos de los compañeros que quedaron fallecidos entonces ellos fueron los primeros respondientes que se le llama los héroes los héroes sobre todo porque fueron los primeros que rescataron y permitieron que salieran estas personas que estaban prensadas debajo de todo este grupo de personas que venían hacinadas hay que decirlo entonces gracias a ellos muchos de ellos lograron sobrevivir y hoy están siendo atendidos o ya fueron dados de altas en los hospitales y creo que sí hay que reconocerle mucho sobre todo a esta colonia lo que es de la colonia el refugio la colonia satélite y de la ribera que conforme fueron viendo gente que venía pasando estacionó su vehículo y comenzó a ayudar entonces y posteriormente llegaron las autoridades también para el traslado de los heridos de los heridos y de los que ya estaban fallecidos es peligrosa esta curva o por qué qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó Juan o sea por qué por qué se por qué se volcó el tráiler o sea si venía de allá para acá ¿verdad que sí? miren va a voltear la cámara así como viene ese tráiler así como viene ese tráiler así venía y se dio justamente va a dar la gira en un giro la cámara para acá con nosotros justamente aquí en este a un lado de este de estas escaleras fue donde se se envistió el tráiler y se prensó lo que es la caja ¿verdad? claro sí toda curva es peligrosa siempre y cuando lo que han dicho las autoridades es que venía en exceso a velocidad y acceso a velocidad en cualquier curva no puedes controlar y sobre todo el peso que trae de los migrantes que vienen adentro pues también provoca una desestabilidad en la caja como en el tractor del tráiler Juan ¿llegaste tú a tener alguna reacción de alguno de los que ese día venían en ese tráiler? ¿alguna reacción? ¿qué fue lo que te comentaron? ¿qué fue lo que te decían? ¿tienen ganas de todavía de buscar el sueño americano? no muchos de ellos o sea lo que querían era regresar y ver a su familia o sea lo último que pensaban era el sueño americano lo que querían era vivir entonces muchos de ellos ahorita tú puedes ir a los hospitales y ahí algunos están saliendo ahí los puedes entrevistar y lo primero que te van a decir lo que quiero es regresar a mi casa ver a mi familia ver a mis hijos que dejen ¿qué le dirías tú a toda la gente como no como reportero sino como persona como mexicano como chapaneco ¿qué le dirías a toda esa gente que viene de Guatemala de Honduras de Ecuador de República Dominicana de Perú de Colombia ¿qué les dirías tú a ellos? o sea yo como youtuber les diría que mejor o sea busquen la forma de estar bien en su país que hay formas que hay maneras que todo que todo pasa por para algo no por algo ¿qué les dirías tú a esa gente? mira la migración es un fenómeno que no se puede tener y no es de ahorita entonces tendríamos que estar en sus zapatos ellos para entender por qué migran porque la situación de México es muy diferente a la situación de Centroamérica y a la situación de las comunidades si nosotros tenemos comunidades indígenas y comunidades de alta marginación no imaginamos cómo pueden tener ellos entonces la necesidad que pueden tener en su país exacto entonces básicamente lo que los mueve es eso la necesidad de su país sí porque no andan público que me está viendo no andan por gusto no vienen aquí porque ellos quieran sino por necesidad y uno no es nadie para juzgar ni tampoco vamos a meternos en problemas en 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 asuntos que no son los de nosotros pero lo que sí para lo que yo quiero llevar este reportaje para todos ustedes es para que nos 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 como dice Juan solidaricemos con el pueblo de Guatemala con de Colombia de Perú de Honduras de de Ecuador con todos ellos y les brindemos este les mandemos desde aquí nuestro más sentido pésame para todos ustedes que Dios los bendiga y ojalá que encuentren pronta de resignación bueno pues yo soy Pamela Chu y estuve con ustedes y él es el reportero de Televisa aquí de Chiapas del corresponsal Juan gracias muchas gracias nos vemos con los chico 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 Gracias.